¿Es una victoria que nos da mucha confianza de cara a afrontar esta semana? La verdad que el partido del domingo nos da un extra todavía más de confianza de que estamos haciendo las cosas muy bien esta segunda vuelta y bueno, ahora nos quedan tres semanas en las que tenemos que seguir en esta línea si queremos conseguir la permanencia. Sí, íbamos con la presión ya de mano de tener que sacar los tres puntos y más mientras íbamos en el viaje y estábamos viendo el resultado de Avilés pues al final al ganar el Eurense te mete un poquito más de presión y tienes que ir a por los tres puntos sí o sí. Entonces yo creo que el domingo el equipo dio un paso adelante dijo aquí estamos nosotros, se tenía que notar desde el primer momento quién se estaba jugando de verdad al cocido yo creo que lo que hizo esta plantilla el otro día pues sirve para saber que estamos haciendo muy bien las cosas, que tenemos que seguir en esta línea y que todavía nos quedan tres semanas que van a ser igual de duras pero que si las afrontamos de esta manera pues va a ser seguro mucho más fácil. Sí, al final quedaban cuatro semanas hace nada y jugábamos con primero, segundo con el que nos estamos jugando la permanencia uno de ellos que es el Palencia y el Valladolid. No teníamos de los mejores calendarios pero yo creo que este equipo tiene una confianza ahora mismo muy buena, está trabajando muy bien, todos vamos a una y la verdad que se está viendo un langreón en estas últimas jornadas muy muy bueno que dio un cambio muy radical de la primera vuelta entonces yo creo que eso nos tiene que servir para afrontar el partido del sábado. Claro, es un derbi, yo ya llevo muchos jugados, sabemos lo que son los derbis para la gente de aquí para los que llevamos tiempo, para los aficionados, para el club, para todos entonces bueno hay que afrontarlo también, sabiendo que es un derbi pero como si fuese un partido más que tampoco queramos hacer más de lo que nos toca, tenemos que salir a ganar no nos vale otra cosa que sumar de tres si queremos conseguir la permanencia cuanto antes entonces hay que afrontar el partido del sábado como si fuera un partido más pero que nos va la vida en ello y tenemos que conseguir los tres puntos. Sí, yo ya llevo muchos derbis jugados, son unos partidos especiales pero bueno también a veces la confianza en exceso pues puede traer problemas entonces bueno vamos a afrontarlo como si fuera un partido más eso sí sabiendo que es un derbi que a todos nos gusta ganarlo tanto a nosotros como a la afición como a todos pero saliendo lo que nos jugamos se tiene que notar desde el inicio quién se está jugando el cocido para salir de esos puestos de abajo entonces tiene que notarse un langreo que sale desde el inicio por los tres puntos con una grada que estoy seguro que nos va a animar desde el primer momento ya lo dije el fin del acabar el partido Ganzabal cuando llegan estos tiempos de partidos pues nunca nos falla y estoy seguro de que el sábado van a estar con los otros que van a tirar del carro junto a nosotros desde el minuto uno entonces tienen que ser un jugador más y estoy seguro de que así va a ser y que juntos los vamos a sacar Sí, ahora tiene una plantilla de las mejores del grupo al final ves los grupos, ves las individualidades que tiene ves los fichajes que hace en enero al final lleva trabajando bien desde hace unos cuantos años al final renuevan al míster que lo hizo muy bien el año pasado y siguen esta línea entonces bueno es un rival muy muy peligroso pero al final al final son 90 minutos que nos jugamos en nuestra casa da igual quien venga, como se llame estamos necesitados de sacar los tres puntos y tenemos que salir desde el inicio a por los tres puntos y como dije antes entre todos estoy seguro que lo vamos a sacar tanto toda la plantilla como la afición que estoy seguro que nos va a arropar y nos va a ayudar a sacar los tres puntos Sí, yo no espero, la verdad que estoy seguro de que Gansábal va a ser uno de esos días de que es especial, de que nos jugamos algo de que no fallan desde que están con nosotros del minuto uno lo llevan demostrando desde hace unas cuantas semanas ya lo dije, al final el equipo dio un paso adelante de hace unas semanas para acá pero yo creo que Gansábal también dio un paso adelante de hace unas semanas para acá sí que es verdad que nos llevan animando todo el año pero yo creo que el cambio de dinámica del equipo incluso de la afición desde las últimas semanas pues es muy grande Gansábal está sostiendo las últimas semanas está siendo increíble y tenemos que seguir en esta línea estoy seguro de que van a estar con nosotros de que la gente no va a fallar y todos juntos pues tenemos que sacar esto adelante porque al final el grupo, el cuerpo técnico, la afición todos nos lo merecemos llevamos una segunda vuelta muy muy buena de puestos de playoff y tenemos que reafirmarlo estas últimas tres semanas para conseguir la permanencia que al final es el objetivo que nos marcamos al principio de año entonces bueno, vamos a quedarnos con cómo estamos trabajando que estamos ahora en una muy buena dinámica vamos a aprovecharnos de ello y con la afición vamos a sacar los tres puntos estoy seguro ¡Gracias!